de cómo ha sido diseñado el Sistema Nacional de Educación a Distancia, de tal manera que podamos corroborar que no se trata de algo que viene a competir con las instituciones educativas. Bueno, esto es que se fundamenta el nacimiento del Sistema Nacional por la problemática realmente que existe en nuestro contexto sobre ello. Primera, es una falta de normatividad y de mecanismos reguladores, tanto en el sector público y privado. Realmente no existe una regulación específica para la educación a distancia que nos lleve realmente a poder coordinar esfuerzos, a tener un panorama de competitividad que nos asegure a todos los ciudadanos mexicanos, específicamente a los estudiantes de lo que se hace a través de educación a distancia en a todos los estudiantes de calidad. Por otro punto, en nuestro país hay distribución de objetivos y hay una desarticulación muy grande de esfuerzos. Que se han dado, porque sí se han hecho tanto de las diferentes instituciones educativas como el propio gobierno. También hay una falta de comunicación de manera importante y sinergias con la educación presencial. O sea, cada quien camina por su lado. Hemos podido lograr crear una idea realmente de aceptación de un programa al otro. Que se han conformado un espacio común de educación a distancia como tal y tampoco se ha conformado un sistema de créditos que permita realmente el tránsito muy rápido y el reconocimiento de los conocimientos adquiridos por un estudiante en un determinado programa cuando éste quiere trasladarse a otro. Deficiente colaboración a provecho de recursos entre las mismas instituciones y el mismo gobierno. Hay una falta de calidad y pertenencia en las programas académicas mediados por tecnología. Y estas podemos decir que son las cinco primordiales. Porque hay todo un estado que realmente lo que nos lleva y agota es una falta de credibilidad en todos los aspectos. Una falta de credibilidad ante los estudiantes, ante la sociedad, que realmente la oferta educativa, la educación a distancia está a la par que la formación educativa presencial. Una falta también de credibilidad por parte de las instituciones, ante el gobierno. Cada vez son menos los recursos financieros que se dan. No aparece el rubro como tal para los programas educativos que se dice su reconocimiento. De tal manera que esto pues lleva a que ese espacio de consistencia y de seguridad de los programas pues realmente pues queda en el aire. Por lo tanto, bueno, la educación a distancia, este lado como se aborda, es la razón de ser del ciclo. ¿Por qué? Porque bueno, surge este organismo como una organización que tiene que coayuvar todos esos esfuerzos. El CINED tiene que impulsar el desarrollo de la educación a distancia, se tienen que articular y coordinar y potenciar los esfuerzos y servicios en materia de educación a distancia entre las IES, gobierno, y que realmente ayude principalmente a nivel superior, pero que después esta pueda pasar a los diferentes niveles educativos. El CINED tiene que apoyar, afortecer la calidad, cobertura y equidad en materia de formación, tanto capacitación y el uso de las tecnologías. Tiene que promover realmente la investigación en el ámbito de la educación a distancia y tiene que gestionar servicios y productos ante ya sea la iniciativa privada o ante la iniciativa federal para gestionar servicios y productos que contribuyan al desarrollo de la educación a distancia. Por lo tanto, bueno, el sistema nacional surge con estos mandatos, con estas características, de tal manera que fundamenta la creación de una organización de este tipo que se constituye como un organismo promotor de la educación a distancia, que tiene un carácter público, que usa las redes para trabajar, para promover el desarrollo de nuevos líderes en educación a distancia y que favorece la gestión del conocimiento, todo esto con el uso de las tecnologías. Por lo tanto, se acuña su misión y en su misión está impulsar la educación a distancia para favorecer la calidad, cobertura y equidad de la educación en México. Si vean, no es la equidad de la educación a distancia, es impulsar la educación a distancia como una vía más de calidad para lograr realmente llevar procesos educativos de las instituciones educativas, servir como una vía para que llegue a colectivos que normalmente no llegan. Y bueno, también impulsa el aprovechamiento, integración, desarrollo y difusión de tecnologías, productos y educativos realmente que promuevan la generación del conocimiento. Bueno, con todo esto, entre sus estatutos nosotros podemos identificar de manera muy importante que en sus estatutos se determina perfectamente bien lo que el CINED va a hacer. Por un lado, ya se había mencionado, impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías en el sistema educativo, impulsar la educación abierta y a distancia, generar criterios y estándares de calidad e innovación y a promover que se atiendan a regiones y grupos que carezcan de acceso a servicios escolarizados. Inmediatamente con esto surge la respuesta, ¿cómo se lograría dar cumplimiento a estos mandatos que van en sus estatutos? Bueno, desarrollando proyectos que permitan la emergencia de un marco jurídico y normativo, que se fortalezcan las instituciones educativas en las diferentes características y componentes que le permitan ofertar educación a distancia de calidad. Por otro lado, y en el otro extremo, había que habilitar a la población en dos grandes temas, que es el autoaprendizaje y lo que es el uso de las tecnologías, coadyuvando con las acciones que están haciendo en las diversas universidades públicas del país, y potenciar un modelo CINED, que el modelo CINED más que nada garantiza las acciones que el CINED desarrolle a nivel de todo el país. Un modelo social educativo que realmente permita obtener los parámetros o las necesidades de la población en cuanto a capacitación, un modelo de organización basado en red, un tipo de tecnología que nos pueda apoyar realmente el desarrollo de la educación a distancia y un modelo funcional o operativo. Muy bien, bueno, en este análisis de impulsar el desarrollo y utilización de las tecnologías en el sistema educativo, que realmente fue uno de los objetivos estratégicos con los cuales se creó, sobre esto es hacer la educación a distancia mediante tecnologías. Sobre esto, bueno, hay dos rubros muy importantes que crear esos criterios de calidad y atender a regiones y grupos que carecen de esos accesos y servicios. No quiere decir que esto sea un mandato para las instituciones de educación superior, sino que realmente se pone el referente sobre la mesa de que es necesario crear oferta educativa también que realmente vaya dirigida a estos grupos. Bueno, en el primer punto de crear criterios estándares de calidad, el CINED desarrolló dos grandes líneas de trabajo, dos líneas de acción estratégica. Una, hacia la configuración de la educación a distancia. Aquí se desarrolló realmente toda una carpeta que incluye, bueno, una modificación a la ley general de educación, puesto que en la ley general de educación no existe realmente la definición ni arropa lo que es la educación a distancia. Existe educación abierta, existe educación escolarizada, existe educación semi-escolarizada, pero no hay ningún rubro de educación a distancia. Entonces, se hace la propuesta para la modificación de la ley y se incluye a la educación a distancia. En este mismo, se puede decir, línea de acción, surge una ley para la educación a distancia, surgen lineamientos generales, los reglamentos, tipo que toda institución educativa debe de contemplar para ofrecer programas educativos a distancia, surgen las competencias de los profesores para las diferentes áreas disciplinares cuando sus programas educativos estén transitando hacia este tipo de formas de procesos de docencia y también surgen los parámetros o las indicaciones con las cuales sienta las bases para la contratación de profesores en este tipo de programas. Dentro de esta también línea surge la norma mexicana. Primero, como norma mexicana como tal, en el análisis con el que se hizo la Secretaría de Economía, perdón, se ha decidido que en lugar de ser una norma mexicana, se acuñe ya como una norma CINED, para que el CINED actúe como un organismo normalizador y realmente esté al pendiente, su responsabilidad no es aplicar ninguna de estas regulaciones con respecto a la norma. La única función que va a tener el CINED es la responsabilidad de mantenerla actualizada y mantener realmente la capacitación a los grupos que van a estar encargados realmente de la certificación a través de la norma. Bueno, este proyecto se ha concluido. Actualmente, la carpeta, bueno, está ya en posesión de la Secretaría de Educación Pública. La norma mexicana está también ya en la Secretaría de Economía y únicamente está desarrollándose el modelo de implementación de la norma que concluye en el mes de noviembre para que la carpeta también esté completa y inicie sus procesos ya de socialización. Otro punto que se desarrolló dentro de esta línea estratégica es el fortalecimiento de las instituciones de educación superior y aquí va dirigida a dos grandes, se puede decir, vertientes. A instituciones que ya tienen educación a distancia y que deseen desarrollar investigación y consolidar sus procesos educativos a distancia y otras son, va dirigida a aquellas que no han iniciado educación a distancia y que lo desean hacer. Y entonces se emiten a través de convocatorias de tal manera que se puedan presentar proyectos en los diferentes ámbitos que el CINED va determinando. Por ejemplo, en su primera etapa se lanzó hacia políticas, hacia desarrollo tecnológico, hacia investigación, hacia innovación. Sin embargo, la mayor parte de las convocatorias se iban hacia lo que es desarrollar propiamente tecnologías, lo que nos daba determinar que la educación a distancia se fue de manera muy importante hacia el desarrollo tecnológico, donde su primera etapa se pensó, era una línea que teniendo tecnologías se podía realmente poner un pie muy rápido en educación a distancia. Ahorita hemos visto que las convocatorias han ido cambiando y hemos nosotros tratado de ir modulando de tal manera que las convocatorias se tiendan más hacia la generación de modelos que permitan la innovación en la educación. Bueno, ahí está, hay un programa de difusión que realmente aquí es toda una carpeta que contempla diferentes formatos para canales de comunicación en todo el país que se permita difundir la oferta educativa a distancia. Aquí, ¿qué problemas nosotros hemos tenido en poder difundir? No se difunde lo que hace el CINED, se difunde lo que las universidades hacen para la educación a distancia. Sin embargo, aquí la dificultad ha sido de lanzar un programa muy ambicioso de difusión que beneficia a las instituciones educativas es porque no todas tienen, tanto en su web como en los catálogos que nosotros les hemos ofrecido de manera gratuita, toda la oferta educativa. Y cuando el alumno va a buscar en las iniciativas que hemos hecho, no encuentra respuesta rápida, de tal manera que el programa de difusión que se invierte en él, realmente no está haciendo lo que nosotros esperamos en el impacto de que más estudiantes lleguen. Muchas veces se coloca el programa, pero no se ve los resultados que han tenido, no se observan comentarios de estudiantes, comentarios de los profesores, realmente que el estudiante que ingresa a estos medios de comunicación tengan la información necesaria para invitarlos de una manera más precisa y ayudarnos a captar a estudiantes para las diversas instituciones. Bueno, un congreso de educación y futuro. El CINED también desarrolla tecnologías con software libre, de tal manera que no significa que nosotros vendamos los servicios, no, que se desarrolla en un grupo muy importante y a través de convocatorias también se da el financiamiento del desarrollo de este tipo de tecnologías. La finalidad es que estas se colocan en el portal y se ofrecen de manera gratuita para que las instituciones que tienen el nodo periférico lo trabajen de manera libre y si es que todavía no tienen un camino hacia la educación a distancia, puedan empezar a realizar sus primeras iniciativas, sus primeras propuestas en este tipo de herramientas. Una vez que ellos han generado experiencia, tendrán vaya una necesidad mucho más crítica para la adquisición de tecnologías y así, bueno, realmente poderlos orientar en lo que van a comprar o lo que van a adquirir de acuerdo al tipo de modelo de educación a distancia que ellos hayan definido. Bueno, que esto realmente entra a formar parte de un modelo de aprovechamiento inteligente de tecnología a través de todos los nodos, bueno, que conforman prácticamente el sistema nacional. Bueno, en el modelo SINED que corresponde a la segunda acción, que es atención a regiones y grupos que carecen de acceso escolarizado, ahí también se han desarrollado dos grandes acciones. Una, la habilitación de la población. Tratamos aquí de apoyar a las instituciones educativas para que sus usuarios tengan las competencias necesarias y sean estudiantes exitosos en las trayectorias a distancia. Y esto también va abierto a toda la población. Aquí se han desarrollado programas para que las personas, bueno, se habiliten en las diversas tecnologías. Inclusive se han desarrollado pruebas, como lo vamos a ver más adelante. Se han hecho convenios de colaboración con otras personas del extranjero para brindar un abanico de posibilidad de certificación de competencias en el uso de la información mediante tecnología. Para que realmente la población cada vez se vaya acercando mucho más allá. Y cuando toquen la puerta de las instituciones educativas que ofrecen educación a distancia, el shock del tránsito, de pasar de un proceso educativo tradicional al pasar a un proceso educativo flexible apoyado con tecnologías, pues realmente ni se sienta ni se nota. Por otro lado, bueno, este mismo modelo, nosotros creando un modelo SINER desarrollamos un modelo que le llamamos intervención socioeducativa. Este se basa en levantar diagnósticos de las colectivos que las universidades desean. Esto específicamente las que ya tienen nodos. Y así identifican problemáticas sociales que se puedan realmente resolver con procesos educativos. Esto se les significa información, datos, pero son oro molido para las instituciones para que puedan encontrar y fundamentar una nueva oferta educativa pertinente y basada en la necesidad que realmente se observe en los colectivos que se atiendan. Y de ahí cada quien, ellas desarrollan su modelo de intervención. El modelo de intervención, bueno, consiste en que una vez que la oferta o la propuesta educativa ya está desarrollada, el modelo se sigue con un monitoreo y una evaluación por la propia universidad, pero también por el propio SINER para ver si se ha dado cumplimiento a las necesidades de la población. Con esto, bueno, se amplían los nodos periféricos, se instalan y se hacen acciones de educación, capacitación y organización que simplemente nosotros ahí brindamos la asesoría a las instituciones que tienen los nodos. Bueno, por lo tanto, con esto el modelo SINER sí concibe al sistema educativo total como una organización que tiene realmente que estar constantemente evolucionando al ritmo que evoluciona la sociedad con acciones mucho más integrales, con la gestión del conocimiento, que sean instituciones que van aprendiendo de una manera constante, que se van acompañando realmente con la asociación. Al irles nosotros apoyando en la medición de sus indicadores, la gestión del aprendizaje y para la sociedad, bueno, la autoformación. Bueno, en el siguiente diapositiva que yo les muestro, ahí se observa la ruta que actualmente está siguiendo el SINER desde lo que es el 2007 que realmente se elabora, bueno, la iniciativa de conformar el SINER por la NUYES. En el 2010 ella se constituye como una asociación civil generando sus modelos. En el 2011 hasta ahorita, bueno, se desarrollan todos sus proyectos, convocatorias y prácticamente entra en marcha el SINER y al 2013, que es el que estamos viviendo, bueno, y que significa un parteaguas para el SINER, realmente ver, bueno, esta estructura que realmente está en relación con la Secretaría de Educación Pública, está la cuestión de que realmente el SINER se conforme ya en una asociación que entra a formar parte de la Dirección de Educación Superior como un elemento coadyuvante para darle, pues, un mayor paso a lo que sería propiamente la educación a distancia. ¿Qué es lo que llevamos de avance? Nosotros habíamos puesto una visión, un horizonte 2020 de cumplimiento y realmente nosotros tenemos hasta ahorita un avance de 68.75% de nodos instalados, nos queda una brecha de 31.25% que la tenemos que alcanzar en, pues, aproximadamente siete años ya. El horizonte 2020 tiene un avance del 78.7%, nos representa esto una brecha del 21.3% de aquí al año 2020, o sea, para alcanzar, pues, en estos siete años que nos restan para poder cumplir con lo que como objetivos y como metas se habían planteado para este horizonte 2020. Bueno, en la siguiente diapositiva les muestro la organización que actualmente tiene el nodo periférico. Nosotros tenemos un nodo central, que el nodo significa un ejercicio con, tiene expertos, hay procesos ahí que se llevan a cabo, son procesos, uno para la gestión y otros para la operación de las acciones educativas a distancia y se organiza, bueno, con lo que es el nodo central donde realmente se encuentra, reside las diversas direcciones que son la de investigación e innovación, lo que es desarrollo tecnológico, lo que es políticas, la parte administrativa, la parte de comunicación y además, bueno, todo el sistema que es real, informático que permite la operación del CINET y tratar de coadyuvar y sentar las bases para que las instituciones pues puedan colaborar. Creo que aquí el reto que se le pide al CINET es muy fuerte, realmente tratar de conformar de verdad una gran red de redes de educación a distancia de las instituciones no solamente es responsabilidad del CINET sino que realmente es responsabilidad de todas aquellas que queremos ofertar educación o servicios educativos a distancia de calidad. Nosotros contribuimos con ellas en colocar estos espacios, estos pequeños nodos en las universidades. La primera oleada fue colocarlos en las universidades autónomas públicas de cada estado de la república y que ellas realmente utilizaran todo este tipo de tecnologías y expertise que poco a poco se va dando en promover su propia oferta educativa. Nosotros desde aquí, desde el nodo central en el que nos encontramos que estaríamos prácticamente aquí en el Estado de México, vamos colocando los diferentes nodos por convocatorias y además de darles la tecnología y la capacitación se les brindan los servicios informáticos. Ellos ¿qué responsabilidades adquieren con nosotros? Bueno, realmente de usar estas herramientas. No hay una obligación como tal, es una corresponsabilidad y si ustedes entran al sitio web no todas las instituciones han aprovechado todo este tipo de recursos que se les ha brindado. ¿Por qué? Porque depende muchas veces de qué tanto la institución vea la educación a distancia. Unos la ven como moda, otros la ven desde el punto de vista político, otros lo ven como, ya lo ven como una vía sustentable para obtener más recursos, otros lo ven también como una responsabilidad social de poder llevar su oferta educativa a nivel de otros grupos que no han sido beneficiados, otros lo ven también como una vía de vinculación y de, hablemos de internacionalización de sus programas educativos, creando este canal de llevar su oferta a otros estados de la república y fuera de la frontera del país. Entonces, realmente esto se vuelve complicado y a veces, muchas veces nos dicen es que tú, CINED, al llevar todo este tipo de herramientas, tienes que lograr que la instancia educativa tenga procesos educativos a distancia y es algo que realmente creemos que el CINED no se puede comprometer, él tendrá que sensibilizar, tendrá que apoyar a la institución con los recursos necesarios para que esta pueda promoverlo, realmente capacitarlos, acompañarlos, pero realmente la decisión es de la institución educativa. Realmente, si nosotros vemos, bueno, cuando se coloca el nodo, nos apoyamos con las diferentes regiones en que se encuentra dividido el sistema nacional de educación dado por ANUYES y vemos nosotros, por ejemplo, que donde se ha concentrado la petición de nodos en el centro del país, donde realmente creemos que en los indicadores que hemos medido y a través de estudios es donde más se ha desarrollado los procesos educativos a distancia. Sin embargo, vemos en el sur, allá de la frontera, la frontera del sur, vemos realmente que ahí también se empieza a concentrar esa iniciativa y que se están sentando las bases inclusive para las diferentes tendencias que se observan a nivel internacional pero que nuestro país tiene si quiere realmente entrar a una sociedad del conocimiento y a una competitividad muy fuerte que se observa ya tocando el umbral para nuestras universidades es que tienen que identificar cuáles son los procesos de servicios educativos en que son buenas, de tal manera que tendrá que haber una especialización por las diversas regiones y realmente aprovechar toda esta red o esta carretera que el CINED está brindando para realmente poder tener un portafolio nacional de una oferta educativa perfectamente bien caracterizada por lo tanto bueno vemos los beneficiarios directos han sido 18 entidades federativas y ustedes me dirán bueno dicen que tienen 22 no, son 18 entidades con 22 instituciones hay entidades federativas que han entrado a la convocatoria y hay desde tecnológicos ya que cuentan con con sus nodos han sido beneficiados en estos cuatro años 521 mil 307 estudiantes con capacitación a 26 mil 942 beneficiarios indirectos quiere decir que aún sin tener nodo y se asocia a un nodo periférico hay prácticamente 86 instituciones de educación superior que tienen acceso a los servicios en red que se están ofreciendo a través del CINED bueno el nodo central ya les había yo mencionado en la siguiente diapositiva es que ahí se encuentra el sistema de gestión de información y procesos nuestra única función ahí no es andar husmeando lo que ustedes hagan con toda la estructura y los servicios del CINED si nuestra función es si analizar registrar administrar los servicios y recursos que se ofrecen para poder ver indicadores de cómo se está comportando la educación a distancia en el país y en base a eso desarrollar políticas formativas indicadores de calidad difusión y estrategias para promover el desarrollo de la educación a distancia el nodo periférico que ustedes ven bueno esta es una entidad es un escenario que forma parte de toda esta red ella detecta necesidades educativas apoyan asesoran y capacitan a todos los usuarios a los individuos de la propia universidad pero mediante convenios la universidad podrá generar acciones de sensibilización de capacitación y de asesoría a redes a grupos a comunidades colectivos a otras instituciones o a otras empresas que ellas consideren que puedan realmente utilizar la educación a distancia como un día para realmente fortalecerse y podrán utilizar los usos de herramientas y recursos que se han desarrollado por el CINET entonces actúa esta como un puente entre el nodo central y otros nodos usa todos los sistemas informáticos que ella considere para poder realmente potenciar la vinculación que la universidad tenga con las demás y generar realmente conocimientos y tratar de resolver problemáticas en colaboración con todas con respecto a la educación a distancia y por qué no la transferencia de experiencias que es lo que hemos visto que se ha empezado a través de lo que son propiamente los proyectos que son financiados por el CINET dos o tres instancias que cuentan con un nodo para resolver una problemática de tipo nacional por lo tanto bueno ¿cuál es la función del nodo periférico? por un tanto es implementar el modelo de intervención están obligados a hacer un primer diagnóstico para poder tener el sustento de la nueva oferta educativa que ellos podrían desarrollar y presentar como un proyecto en las convocatorias del CINET una vez con esto nosotros no nada más los obligamos a utilizar el sistema sino que los capacitamos los hacemos expertos en poder desarrollar un modelo de tal manera que con el primer acompañamiento de capacitación que se les dé la institución educativa puede aplicar cuantas veces quiera este tipo de herramientas para que pueda identificar qué es lo que quieren sus usuarios qué es lo que quieren los estudiantes qué es lo que quieren los docentes en cuanto a procesos de formación y capacitación y con ello bueno implementar sus servicios sus programas a distancia y también desarrollar los programas para habilitar pues el desarrollo de competencias para los usuarios como es el aprender a lo largo de la vida y el uso de las tecnologías también una función importante propiamente de los responsables de los nodos es que tienen que asegurar que las condiciones con que se les entrega el nodo en custodia porque entran en un comodato que realmente a los tres años este tipo de recursos ya son por parte de la universidad los entregamos de manera definitiva una vez que el cine se asegura de su manejo y de la capacitación para el uso de los recursos informáticos y prácticamente se entrega ya de manera real con esto bueno realmente una vez que nos que nos que realmente ya es un uso responsable de este tipo de tecnología pues realmente siguen trabajando con nosotros en base a los nuevos recursos que se están desarrollando por otro lado bueno también una vez con esto nosotros los asesoramos para que también el nodo actúe como una unidad desarrolladora de recursos educativos pueda actuar con actividades de formación actualización y capacitación y que también ahí se difunden las acciones que se hacen tanto a nivel local nacional o regional por lo tanto bueno nosotros como CINED nuestras responsabilidades proporcionarles toda la infraestructura tecnológica la capacitación y el seguimiento y también bueno les aportamos verdad la instancia educativa aporta cuando la convocatoria nos dice hay un espacio físico se va a adecuar con las características que se les piden colocan el mobiliario y el enlace de internet necesario y designa un equipo para que opere el nodo el municipio en el que realmente cuando la cuando el nodo no es colocado en una instancia educativa y que nos los pide un municipio cualquiera de la república mexicana además de esto el municipio se tiene que hacer cargo de los recursos financieros en el hablando en el sentido del salario de las personas que van a operar el nodo aquí están los tres responsables hay un responsable institucional que realmente es el que tiene que hacer la difusión de la educación a distancia al interior de la oferta que esté bajando del CINED realmente a las diferentes dependencias luego el asesor educativo que es el gestor experto en educación el asesor tecnológico de realmente capacitar y el mantenimiento de tecnología se puede decir esta triada poco a poco se ha ido capacitando nosotros esperamos que ya el siguiente año con la capacitación realmente los tres puedan ser entes muy activos y se pueda ya iniciar otra etapa del CINED que no nada más sea a través de convocatorias sino que tenga ya realmente una función muy activa y con estos tres se pueda permear tanto las iniciativas nacionales como internacionales y a través de ellas bueno pueda llegar hasta se puede decir el estudiante o el personal que elabora al interior de la universidad y podamos realmente contribuir en fortalecer la educación a distancia al interior de cada una de las CINED no interviniendo ni en sus políticas ni en sus decisiones sino que simplemente es acercándole los recursos y difundiendo y transfiriendo lo que en otras instituciones se está desarrollando bueno por lo tanto los servicios que se ofrecen a través de estos nodos realmente ser un ambiente de aprendizaje innovador ofrecer estas tecnologías estos servicios que están basados en la web 2.0 herramientas para diseñar y gestionar la educación a distancia tratar de que se desarrollen recursos educativos basados en los indicadores resultados de los diagnósticos que se están observando y el desarrollo de habilidades de aprendizaje a lo largo de la vida y brindar asesoría bueno en el siguiente esquema les mostramos bueno cómo es que realmente opera el CINED si nosotros vemos los nodos periféricos realizan los diagnósticos mapean realizan cartografía en nuestros sistemas identifican problemas también detectan expertos al interior de la universidad para inventarlos a colaborar en un catálogo de expertos en beneficio a nivel nacional también competencias en el expertise de algunas disciplinas o de algún tipo de conocimiento que muchas veces las encontramos en colectivos que no son atendidos por las universidades pero que desarrollan un tema de manera muy importante entonces a través de los nodos se puede capacitar para que esta experiencia en este tema se pueda convertir en un curso de educación a distancia y que pueda ser también una vía también de sustentabilidad para la propia universidad y para el propio colectivo identificado por otro lado forma en competencias y hace aprender para toda la vida cuando las instancias educativas no encuentran una solución o no tienen el expertise necesario para abordarlo y es una temática que se está dando a nivel nacional el nodo central no desarrolla la solución sino que lanza una convocatoria abierta a nivel nacional para las instituciones que quieran participar en desarrollar este tipo de soluciones bueno aquí está la manera en el siguiente esquema cómo se opera si vemos está el nodo central con los sistemas informáticos y expertos que como ven en el recuadro donde dice asociación que está hacia lo que es la base de la diapositiva en el lado izquierdo a mi izquierda van a ver que el CINED puede tener expertos contrata expertos a nivel internacional a nivel nacional para poder apoyar en los desarrollos de cada una de las instancias educativas que tiene el nodo y aquí observarán cada uno de los nodos es capaz de atender de manera personalizada a los individuos conformar redes poder realmente el nodo tener instancias centros de estudio y de investigación mediante convocatorias o también hacerse las convocatorias a través del nodo central y servir como puente y enlazarse entre ellas no dependen de nosotros no nos tienen que pedir permiso para hacer nada de eso lo pueden hacer de manera independiente pero si nosotros observamos lo que hacemos es observar y monitorear cómo se está comportando estas alianzas para asegurar el desarrollo de la educación a distancia y ver cómo las instituciones están usando las tecnologías están usando y están emergiendo nuevos modelos ¿cuál es el propósito del CINE? se pueden dividir en estos grandes rubros uno el apoyo a la formación el otro es la asesoría aseguramiento de la calidad y el cuatro que es la investigación innovación y desarrollo de tecnologías aplicadas a la educación a distancia en la primera que es apoyo a la formación el CINE coordina coadyuva mediante ya sea convocatoria financiamiento acercamiento de expertos el desarrollo de programas educativos a distancia poder desarrollar licenciaturas posgrados educación continua de alta especialidad ya sea profesional o bien para toda la vida en este mismo propósito bueno aquí vemos el apoyo a la formación son los resultados por ejemplo para los nodos de manera muy especial para las instituciones a los tres responsables a los cuales yo me he referido se han dado un taller de elaboración de reglamentos para la educación a distancia aquí son aproximadamente si no mal recuerdo se llevan ya prácticamente 90 instituciones no todas son de educación superior porque el taller está abierto hasta empresas que desean desarrollar programas educativos a distancia para que tengan sus propios reglamentos un taller de capacitación para la red de nodos responsables de ver lo que se hizo para ver qué es el CINED cómo ellos actúan y cómo van a participar de manera activa con los nodos un taller de entornos federados para aprender a usar la federación y capacitarlos en el uso de las herramientas de la federación CINED y la administración del programa de ICDL que es realmente una propuesta de certificación a nivel internacional y además se les acaba de capacitar en la primera serie porque son una serie de tres diplomados que se van a dar una estrategia button up para trabajo y aprendizaje en red de tal manera que cada uno de los responsables de los nodos iremos transformándonos en lo que seríamos los gestores del conocimiento a distancia de cada una de nuestras instituciones otros programas de alta especialidad que han sido desarrollados es la construcción de ciudadanía la formación de agentes para la innovación educativa y la formación de líderes para la gestión de universidades en la sociedad del conocimiento aquí es bien importante que el programa este tipo de programas no pertenecen al CINED los que son de alta especialidad se dan de dos maneras uno se lanza la convocatoria para que la institución atienda este tipo de problemática por ejemplo aquí hace falta la formación de administrativos y de gestores de altas decisiones políticas especializados en entender en comprender cómo son este tipo de modelos educativos a distancia para coadyuvar a su mayor desarrollo y entonces se lanza esa iniciativa y esa iniciativa se da a las universidades y ellas desarrollan los programas por otro lado también puede contratarse expertos a nivel internacional para que lo desarrollen el programa es cuando este se ha sido pagado por el CINED no por convocatoria es cierto le pertenece al CINED pero el CINED no lo opera sino que la universidad que lo desea operar o las universidades entran en convenio y entonces lo que se hace sin costo alguno es convenio de responsabilidad en operarlo lo bajan y realmente son las que lo ofertan a nivel nacional entonces así están desarrollados de esta manera el CINED no desarrolla no hace no opera oferta educativa el CINED promueve su desarrollo brindamos asesoría elaborando los diagnósticos sociodales educativos hacemos asesoría para la adquisición y desarrollo de tecnologías y sistemas desarrollamos hacemos por ejemplo aquí la competencia digital cada uno de los nodos se pueden convertir en aplicadores de esta prueba CODIES que les permite identificar a maestros y alumnos en qué nivel están en el uso de la información a través de las tecnologías y con esto les sirve a la institución como parámetro para definir una política de capacitación a los estudiantes y además bueno también las habilidades como la había mencionado asesoramos para el desarrollo de las habilidades computacionales según los estándares internacionales de ICDL por otro lado bueno aquí ven ustedes la oferta educativa que se ha desarrollado realmente a través de esta asesoría ustedes observan ahí se han desarrollado se ha asesorado para el desarrollo de oferta educativa para dinamizar la estructura socioproductiva a empresas la gestión de redes juveniles se ha asesorado para desarrollar propuestas educativas de prevención de adicciones desarrollado perdón dicho asesorado para problemas a distancia de alfabetización para el intercambio y difusión cultural para equidad de géneros trabajadores públicos y cuidado del medio ambiente también en la asesoría bueno se brinda asesoría de expertos a profesores estudiantes y usuarios esto es a través realmente de los nodos periféricos en el aseguramiento de calidad bueno lo que hacemos es realmente la formación para que realmente a través de aquellos que vayan a aplicar la norma puedan estar capacitados en identificar los parámetros que se van a medir a través de todas las dimensiones que nos exige la norma crear los estándares de calidad que se ha estado validando ahorita para las instituciones para las competencias de los individuos para los programas educativos y para la interoperabilidad de entornos lo mismo que la certificación de la prueba que yo ya les mencioné bueno y aquí está todo el marco que también yo les había definido tanto el marco regulatorio y toda la cantidad de personas no es una iniciativa que el CINED por sí solo haya hecho sino que es un resultado colegiado de diferentes instituciones que aportaron su modo de ser y de operar en la educación a distancia la prueba CODIET que les había yo mencionado y prácticamente me estoy yendo aquí un poquito rapidito puesto que esto ya lo había mencionado para aseguramiento de la calidad y llegando aquí que la federación la federación CINED ha desarrollado realmente este sistema lo único que yo quiero decirles es que a través de esto de este tipo de tecnologías en un ambiente de confianza cualquier estudiante o profesor pueden compartir los recursos educativos que se estén desarrollando en cada una de ellas las propuestas educativas puede sentar las bases para movilidad del conocimiento donde un docente pueda dar clases en otra institución el sistema tecnológico ya está robusto ya está validado ya está desarrollado lo que nos falta realmente es que los modelos educativos se se desarrollen como tal y permitan el tránsito y conformar realmente un espacio donde las universidades puedan realmente transitar su oferta educativa y sus recursos de una manera muy segura el beneficio será para todos los estudiantes del país además el CINED bueno ya desarrolla un convenio con lo que es la Federación EduDeline que permite que las instituciones de nuestro país pues también compartan servicios con los países europeos bueno aquí nada más es la muestra de lo que el CINED está desarrollando es un sistema para la gestión de cursos libres que conformen de acuerdo diagnósticos y que permita el desarrollar territorios curriculares libres y el otro bueno es un centro especial de convenciones que va a ser un centro distribuidor de conferencias también dependiendo de las necesidades que se vayan observando de acuerdo a los indicadores en el país y pudiendo servir como puente para atraer ponentes extranjeros y que realmente la educación a través de videoconferencias se pueda dar también por necesidades de cada usuario y que se les brinde en todo tiempo y en todo momento bueno con todo esto realmente yo voy a dejar hasta aquí se quedan las diapositivas realmente me quedaban como unas cinco diapositivas y si realmente con la última para poder dar pauta a las preguntas el último proyecto que tiene el CINED como puerta es poder dotar a las instituciones de un centro de alta investigación y alto desarrollo de tecnología que sería hasta la última donde se puedan tener laboratorios abiertos donde todas las instituciones e investigadores y desarrolladores del país puedan ir a acudir y realmente generar conocimiento muy específico hacia la educación a distancia hay que reconocer este no es un centro o un instituto propio para el CINED sino este está puesto para que las instituciones puedan realmente ir e iniciar y desarrollar sus proyectos cuando ellas consideren que no tienen la infraestructura pues adecuada para hacerla bueno con esto yo termino mi participación le reitero pues las muchísimas gracias y mis disculpas por no poder haber llegado el día de ayer por los problemas que se suscitaron verdad en el aeropuerto pero espero haber utilizado muy bien este tipo de herramientas de haber sido lo más clara posible y estoy a su disposición para cualquier duda o comentario o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estamos al pendiente de alguna pregunta o comentario? Dicen que no escucha a la doctora. ¿Ya los escuchamos? ¿Los escuchamos? ¿Los escuchamos? No sé si están viendo el monitor. ¿Cómo puede participar el grupo como un asesor tecnológico? Bueno, tengo aquí una pregunta por el chat que me dice que cómo puede participar el grupo como asesor tecnológico. El grupo en referencia, el grupo CUR, pues nosotros estaríamos realmente encantados porque realmente, inclusive con sus redes, poder formar una alianza, en poder nosotros pasar todo lo que hemos observado y lo que han dado los diagnósticos de necesidades de recursos educativos, conectividad, conectividad, desarrollo de modelos, bueno, todo lo que se ha observado para poder definir pues realmente un plan de trabajo, un plan de asesoría de las mismas instituciones, porque creo que ahí es muy importante, principalmente en la gestión, porque es propiamente el acceso a internet y cómo brindarlo. Realmente creo que ahí es una manera interesante donde podemos realmente unirnos y no dar acciones aisladas, sino el beneficio sumar. Yo creo que ahorita en nuestro país se está viviendo momentos muy difíciles en cuanto a los recursos financieros. Las universidades nos vamos a enfrentar realmente a un reto en hacer mucho más y de más calidad con menos. Y creo que si las instancias que asesoramos, apoyamos y beneficimos con apoyos de diversos tipos y no sumamos, creo que las universidades podrán avanzar mucho, mucho, muy, muy rápido. Entonces, creo que aquí sí es importante que en cualquiera de los parámetros de asesoría que el grupo quiera participar, estamos nosotros realmente con la puerta abierta para que nos sumemos. Y que el beneficiado, como lo menciono, pues, beneficiamos todos los ciudadanos mexicanos. Gracias. 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 Gracias.